China prolonga durante este lunes las maniobras militares alrededor de Taiwán en respuesta a la visita a la isla de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El Ejército Popular de Liberación chino lleva desde el jueves pasado realizando ejercicios prácticos conjuntos en el espacio aéreo marítimo cerca de Taiwán. Las maniobras han incluido fuego real y lanzamiento de misiles de largo alcance. El gobierno taiwanés las ha calificado de responsables y además ha levantado la preocupación entre la comunidad internacional. Los ejercicios de este lunes se centrarán en operaciones antisubmarinos y ataques aéreos con embarcaciones como Blanco. Sin embargo, las autoridades no han especificado la ubicación de estas maniobras adicionales ni si se mantienen en vigor en las zonas en las que se llevó a cabo las de estos últimos días. Los primeros cuatro días de ejercicios militares se extendieron en seis zonas alrededor de Taiwán en las que se cerraron los espacios aéreo y marítimo. El Ministerio taiwanés de Defensa Nacional denunció en esas jornadas que numerosos barcos y aviones militares chinos habían cruzado la línea media del Estrecho de Formosa. Que en la práctica es una frontera no oficial pero hasta ahora tácitamente respetada por Taipei y Pekín. Taiwán ha anunciado que llevará a cabo ejercicios militares el martes y el jueves que incluirán fuego real de artillería.